Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog Y pues bueno, esta vez me está acompañando la Andrea Guadalupe Y bueno, ya venimos por los niños y vamos a ver si vamos a comer una nievecita o qué otra cosa vamos a hacer ¡Acompáñame! ¡Caminale, mi amor! ¿Hace cuánto nos estás estragando? ¿Dónde? ¿Hace cuánto nos estás estragando? ¿Hace un rato? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No van a la puerta? ¿Quién está ahí? Nadie ¡Malito! ¡Toma, corre, corre! Ya están aquí los huerquillos ¡Ah! Aquí voy a venir yo a seguir La otra semana Ya llegamos aquí a Comerce Earth's Hours ¿De qué, Andrea? De George Mira, Fernando, no te cambiaste Sí, no cambié ¡Salud! ¿Cuándo? ¡Epa! A ver, ¿tú, hombre? ¿Y yo? ¿Y tú? ¡Ay! ¡Provechito! Vamos a jugar Y vamos a jugar Este juego consiste Bueno, más que nada Es un reto De los chocolatitos Que adentro traen Diferente color Traen amarillo Rosa Y verde Acuérdense muy bien Y al que le salga El color que dice Por decir No lo voy a morder Pero voy a agarrar uno, ¿verdad? Tipo A ver, tú y yo No, ya no Yo la pelotijera ya no Ok Oiga, último Si me sale rosa Si me sale rosa Le vas a oler La cola a Benito Ok Y ahí voy La primera Ahí va ¿Y si no sale rosa? Si sale rosa ¿Y si no sale? Si no sale ¿Y tú se la vuelves? Sí, ajá Se la vuelve Ahí va ¡No es rosa! ¡No es rosa! ¡No! ¡No sale rosa! ¡La cola a Benito! Ven amor Ven 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 ¡No es pequeño! ¡Ah! Ahí va Una, dos Un poco feo Es un perrito higiénico ¡Hola a todos! ¡Chibiririqui! Bueno, los que siguen El medio Yo sigo Yo sigo Yo sigo ¿Tú con quién? Yo Con Tu hermano No, no, no. Porque después de mi viva perdí. Ya no sé el reto. Tú di el reto. Ajá, tú di el reto. Ok. No le pides tanto porque está... Sí. A ver. No sé. Mira, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Si sale verde, vas a la calle, pero que se vea desde el celular y gritas. Y gritas. Si sale amarillo Amarillo Y si no sale amarillo 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 Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Andrea Lo voy a quitar afuera en la calle A ver, vamos a ver Sí, siguiente reto Igual, Fernando sigue ganando Y le va a hacer un reto a su hermano Vale Dale Este Si me toca Rosa Si me toca Rosa Tú tienes que Que haz de cuenta Estar ahí O sea, darle De ahí, de lo De lo que está allá Afuera 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 ¿Qué más? ¿Tienes que correr en círculos? Pero sin camiseta ¿Pero en dónde? En la camiseta Ahí Afuera Afuera De allá pa' acá De allá pa' acá De allá pa' acá ¿Qué te salió rosa? ¿Qué te salió rosa? Está en comuna Ernesto va al reto Vamos a verlo A ver cómo lo hace ¿Están viendo? Estamos preparados Están preparados Para ver ahí Hasta el Benito Para que salga la acción Lo hace en el final A ver Cinco veces Uno Dos Dos Tres 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 Pero ya después de ese reto Ya es otra ¿Qué? Otra ronda Siguiente ronda Siguiente ronda 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 Ahí va Y este reto Yo lo voy a poner a Ernesto Ah no Andrea Andrea porque ahorita fue el último fue él Sí En el reto Bueno Ahí está Si este Me sale amarillo Sí No 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 Amá Rosa Rosa No Ah bueno Ok Ok Si este es amarillo Vas a tener que darle Una chupada al piso Y si no yo se la hago Amarillo ¿Verdad? Amarillo No me estuve diciendo que es rosa ¿Por qué dices? Es rosa ¿Tú es? ¿Cuál es rosa? Ahí va O es verde Yo sé y confío en mí ¿Qué es rosa? ¡Súlcite! ¡Es verde! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Lo voy a hacer yo en mi modo Ay mamá Yo te grabo Yo te grabo A ver Sigue tú Sí A ver Si me sale Ah ya Si me sale El reto es para Espera 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 Es verde Sabe muy bueno A ver No estoy diciendo tú Es de cada quien Si me sale Rosa Ernestito voy a ir al refero Primero que se encuentre Le tiene que dar una mordida Ay Es una cebolla A lo que sea Que tiene lo que te encuentres Lo primero que te encuentres tú Mejor Ah sí Lo que yo quiero Lo que tú quieras Sí Y si no es Conmigo Si no es rosa Tiene que ser rosa Ay Es verde ¿Qué te dije? Perdió Perdió Es verde ¿Qué te dije? Perdió Vamos al reto Vamos al reto Listo Reto cumplido El que sigue Ahora es Ernesto A Fernández Ok Verde Verde Te comes el jabón No pero no ¿Cómo voy a hacer eso? No lo voy a dar un jabón Si sale Verde Si sale verde Ándale Es como es un chile Ok Una mordida Una mordida Si no tú Si no tú Si no tú Acuérdate que lo tienen que hacer Pero los de jalapeño No tengo jalapeño Tengo serrano Sí serrano Eso es pica mi feo Los que tengo yo ahorita Sí pica mucho Ok ¿Qué dijiste verde? Verde Verde Una Dos Tres Es amarillo Rosa Ernesto se va a tener que comer Un serrano Ven traelo Ven traelo tú Le traje juguicos aquí Listo Ahora sí para el evento Ernesto Un chile De abajo De abajo De abajo Aquí está Muérdele bien Pero No El de tu baño Dijo una mordida Una mordidita Una mordidita Pómetelo tú Sí Sí Pómetelo tú Ándale No Se me cae ya Acá Una mordida Lo masticas Unos dos Y lo voy a retirar Sí Una niñal Así que Entra ahí Bueno Acá Pero Tienes que resistirlo O sea No Dos mordidas Dos mordidas Píquete Ya Dos Tres Uno Uno Dos Ya tíralo Pícale 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 Listo Siguiente reto Nada que ver Rosa enchiló Aquí no pasó nada Segundo Ahora Andrea Me lo va a hacer a mí Es Si sale amarilla Cállate Sí Cállate Ah ya sé Si sale amarilla Te metes Esa es la regadera Cinco segundos Con ropa Si no lo Si no lo Si sale amarilla Dije ¿Verdad? Si no sale amarilla Déjame confirmar Pensé en amarillo Sí Tiene Regretos Para Andrea Listo Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Reto cumplido Listo Reto cumplido Mojón Que mojón Que mojón Ahora No le estoy haciendo No estoy bien Cámbialo 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 Ay, a mi amor Yo vení Solo Mirad Bueno, ahí solo Ahí solo Él quiere solo Mira, mira, mira Ahora tú A tu hermano ¿Qué? ¿Se acuerda el vino? Acá no Ok, yo lo veo Si es así Sí, ve Ya Si sale verde Te pongo una croqueta de verito Ok Y si no tú Verde Verde No he hecho en la croqueta Te lo juro Enséñalo ahí Ok, te vayas la croqueta para que se la coma Acércate Tengo la croqueta de verito Tengo la croqueta de verito Tengo la croqueta de verito Tengo que morir las cosas Ándale ¿Cómo? 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 Yo tengo un bote de basura. ¡Ándale! ¡Recuerda de mí! ¡Recuerda de mí! ¡Recuerda de mí! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Vos murtidas! ¡Me marcasitame y me lo como! ¡Ándale! ¡Me marcasitame y me lo como! ¡Una, quie esta rosa! ¡Una! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Andale! 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 ¡Vos no te vas a un bote! ¡Ándale! ¡A dos, tres! ¡A dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, no! ¡No te puedes perder! ¡Listo! Me cito a mi Te metes igual A esta si no tu Si Sin ver Rosa Rosa Que me metas 5 segundos 5 que? 5 segundos al baño Si sale rosa Si no es Se me quedó Mejor cambio Porque se veía como un colorcito verde En la croqueta Verde de la buena suerte Ok, bueno Tu le dijiste verdad Dijo rosa Yo verde Y que era rosa Verde Ya ves, tu le dijiste Vamos a ver en el video Si, se va a ver en el video Dile verdad Comenten ustedes Si vieron a Fernando Decirle a Ernestito Que era verde Dile verdad Si no, yo lo voy a decir Verdad que si Benito Si Bueno, ni modo A cumplir reto De tramposos Pero a cumplir reto Una Dos Está bien fuerte Ni modo Así estaba la mía Así estaba la de Andrea Una Dale más abajo Dale más abajo Estoy enferma, eh Una El gorro Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, que salga No te mojaste nada Porque todo se te iba por la Por la esta No te mojaste nada Ah, mira su No te mojaste nada Reto cumplido La dos Las dos Las dos hermanas Están mojadas Si Si sale Ay, se va a ir a la terraza y va a gritar su nombre Fernando Si fuerte Si no, pues tú ¿Qué color lo dije? Verde Por ti Bueno, está chistiendo así, pero va a tener que Una, dos Tres Reto cumplido Bueno, el siguiente va a ser Yo para Ernesto ¿Ok? A ver, si es Amarillo El ahorita, ¿qué fue? Bueno, si es amarillo No me meto No me meto Vas a tener que probar Así santito El, el ¿Cómo se llama? El de aquí El desodorante El desodorante de tu papá ¿Por qué todo me hace sufrir? Así son los retos Si no, yo Una ¿Sí sale aquí? Amarillo Ay, cambié de dos Ahí va Rosa Rosa Me ha tocado puro Rosa ¡Eh! ¡Te lo tienes que Lampiar! ¡Lampiar! Lampiar Deja tú Y es el último A ver, déjame Me pongo ¡Oh, es el nuevo! Y se la te voy a deponer Y está todo sudado Además No manches Está bien fuerte Este pedo Chúpalo ¡Oh! ¡Salió sangre! Es de la De la chocolate ¡Resto cumplido! No lo prueben Está bien feo Y es tóxico ¡Ya! Última Es la última Hay varios alojados aquí Pero ni modo ¡Bravo! El que sigue Y es el último Y es para ¿Quién es para él? Para Fernando ¿Sabes qué? ¡Bien! Le voy a poner El mismo reto Pero les digo ¿Por qué? ¿Por qué? Para que ustedes tres Estén juntos Nojados Ok, andale Si no, pues tú Si sale Rosa Si sale rosa Se va a mojar Fernando ¿Cinco segundos? Y no tú Ok, va Una Dos Tres Rosa ¿Quién? Se va a tener que mojar Fernando Cinco segundos ¡Uh! ¡Vá! 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 Y bueno, ya fue todo por el reto. Bravo, mojados, probamos de todo. Adiós. Adiós.